16 de octubre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto del gobierno del estado de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, va a solicitar adecuaciones técnicas al libramiento de Cuernavaca. Paso Express, con el propósito de mejorar su operatividad, y reducir riesgos a los automovilistas morelenses y visitantes. El pre-proyecto se entregará el viernes 19 de octubre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SACP, informó Fidel Jiménez Valderromán, secretario de Obras Públicas, quien esta mañana realizó un recorrido para valorar las adecuaciones técnicas. La voluntad del gobernador Cuauhtémoc Blanco es hacer las acciones necesarias para dejar un tramo operativo y seguro, en beneficio de los habitantes de Morelos, y de los visitantes que cada fin de semana pasan por aquí, señaló. Las principales gestiones que se solicitarán al Centro S7 Morelos, será el retiro de 7 kilómetros de barreras separadoras, de los carriles centrales y laterales, en los tramos donde sea factible y no represente peligro a los usuarios. Asimismo, se realizará la petición de reducir un carril a cada sentido, lo cual permitirá la ampliación del resto a la medida que marcan los lineamientos, 3.5 metros, aumentando así la seguridad de los automovilistas. Para agilizar el tránsito vehicular el pre-proyecto contempla la creación de un acceso de entrada y salida a la altura del kilómetro 92 más 000, podrán ingresar los vehículos que vengan de Cuernavaca o Geotepec, y que se dirijan hacia el norte o el sur. En el kilómetro 88 más 850 a la altura del Hotel Holiday Inn, dirección norte a sur se proyecta crear una nueva salida para que quienes deseen incorporarse a la ciudad de Cuernavaca puedan hacerlo. A la altura de la colonia Palmira, se buscará a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua, CEAGUA, y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, ZAPAC, para analizar y resolver el tema de drenaje de las escuelas. Fidel Jiménez aclaró que estas adecuaciones son cuestiones técnicas para mejorar la funcionalidad y la seguridad de este tramo carretero. Se estima que los trabajos estén listos antes de que se cumplan los primeros 100 días de Cuauhtémoc Blanco al frente del gobierno de Morelos. Durante el recorrido del día de hoy, el secretario de Obras Públicas estuvo acompañado del director general del Centro S7 Morelos, Armando Castañeda, quien señaló que una vez que reciban la solicitud de las adecuaciones de manera formal, ellos van a Cuauhtémoc Blanco para hacerla llegar a Capufe y a Banobras, como responsables de la operatividad del libramiento Cuernavaca. Visite 64 times, 4 visits today.